08214 Esas putas quieren mí pero no hago caso Yo dejo que abren mientras bebo de mi vaso Esas putas quieren mí pero no hago caso Desde el banco de mi parque veo sus fracasos Fucking fakes van de Kamen y que tienen rama Y te dicen pero espera que ahora está mi mamá Lo siento friki no estás hecho para fama Eres blanco no eres nigga ni naciste en Alabama Bitch Ey yo ey yo Suelto el flow cae en el coma Vuestro estilo al lado del mío es una broma Lo sé yo lo sabes tú lo saben todos Hasta tus panas ya te dicen que te follo Por eso paso paso de vuestro rollo Ando con mi perra voy fumando del pobollo De la sombra voy al centro del meollo Conduzas es en un rondo pato cuellos Así que fuera a quitarse del camino No soy Dios pero convierto el agua en vino Les doy la vida luego los extermino Por pedir favores sin llamarme a mi padrino Esas putas quieren beef pero no hago caso Yo dejo que hablen mientras bebo de mi vaso Esas putas quieren beef pero no hago caso Desde el banco de mi parque veo sus fracasos Esas putas quieren beef pero no hago caso Yo dejo que hablen mientras bebo de mi vaso Esas putas quieren beef pero no hago caso Desde el banco de mi parque veo sus fracasos